Buenos días a todos, dar la bienvenida a los vecinos de la Aljorra, a su casa, al Palacio Consistorial. Presentamos la primera marcha BTT de la Aljorra, organizada por la Comisión de Fiestas de este año 2023 y por el Club Ciclista Los Dolores. Una prueba que en su primera edición saldrá desde el recinto ferial, discurrirá por la Vía Verde, por los caminos de nuestro campo de Cartagena, por Tallante, por Perín y volverá al recinto ferial. Una prueba exigente de entre 40 y 50 kilómetros, con niveles positivos de más de 1.000 metros. Como decía, es una prueba exigente, que los deportistas tienen que estar preparados, aunque vayan en bicicletas, en esa modalidad tan característica del mountain bike, tienen que estar preparados por lo que decía, por el desnivel. Lo que va a ser maravilloso es el entorno por el que van a discurrir, por esa zona tan bonita de nuestro municipio. Y de aquí darle la enhorabuena también a la Junta Vecinal de la Aljorra y a su presidente David Ríos, por el impulso que está haciendo en todo el término municipal de Cartagena, porque la Aljorra es punta de lanza de todas las políticas y todas las acciones que se hacen, tanto en el municipio de Cartagena como allí. Es una parte del municipio muy querida por nosotros. De aquí darle la enhorabuena por ese trabajo improbo que hace día a día, en beneficio de sus vecinos y de nuestros vecinos. La Marcha BTT es una marcha donde esperamos que participen ciclistas de toda la región, de todas las edades y niveles, aunque tendremos como principal participante al bike inmurciano, Ismael Sánchez Zaván, campeón del mundo de XCO en 2018 y campeón de España de XCO. Podrán participar participantes federados y no federados. Estos últimos tendrán que pagar o abonar el seguro de día. El recorrido, como ha dicho el señor concejal, consta entre unos 40 y 50 kilómetros, con un desnivel aproximado de 1.000 metros de desnivel. Cada participante, al retirar su dorsal, el mismo día de la prueba, recibirá una bolsa del corredor, conteniendo en su interior detalles que la organización regalará. Al finalizar la marcha, sobre las 12 horas, los más pequeños de la Escuela Cluj y Lista de los Dolores, habrá una exhibición para, posteriormente, disfrutar de una paella gigante que pondrá a la comisión de fiestas. El día de la prueba, en las emediaciones del recinto, habrá música amenizada por DJ y atracciones infantiles y tendremos la presencia del speaker cartagenero Gaspar Zamora. Allí esperaremos a la entrada de los corredores y demás. Las inscripciones, como indica en el cartel, se abren esta misma mañana, a las 12 horas, en la página web de www.cronomur.es. El precio de las inscripciones son 20 euros para los federados y 32 para los no federados. Esperamos agotar inscripciones. El límite máximo de participantes que nos permite la comunidad son 350 participantes. Y esperamos que esto sea un éxito. Las fiestas de la Aljorra son fiestas que casi todo el mundo las conoce ya. Son en junio, nos pide a día que va en medio. Y estáis invitados todos a ir a ellas.